... ...hace un año que un joven de 22 años fallecía ahogado... ...en la playa Pita del Embalse de la Cuerda del Pozo... ...a pesar de ello, el área recreativa... ...todavía continúa sin servicio de socorrismo después de 6 años... ...se trata de una situación que preocupa a los bañistas... ...y que obedece a un conflicto entre las competencias... ...de las diversas entidades implicadas... ...la mancomunidad de los 150 pueblos reconoce desconocer... ...a quién correspondería la responsabilidad... ...de la implantación del servicio. No sé quién es el responsable... ...no sé si será el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Duero... ...que es el propietario del Pantano, entiendo... ...porque en nuestros montes de la cota máxima de Pantano... ...hay unos mojones limitados... ...nosotros no pegamos a las aguas... ...nosotros no concedemos licencia para las embarcaciones. Bienvenidos, es miércoles 8 de agosto... ...comenzamos con nuestro tiempo de información... ...aquí en La Ocho Soria. La oposición del Ayuntamiento de Abejar... ...alza la voz contra el actual alcalde del municipio... ...pero sobre todo contra su teniente de alcalde... ...uno de los pasos que han dado en firme... ...exponen en conocimiento de la Junta... ...que el alcalde tiene en propiedad... ...una vivienda convenida desde hace más de 10 años vacía. Las protectoras desmienten el mito... ...de que el abandono de perros crezca en verano... ...según datos aportados por la Fundación Affinity... ...el porcentaje de perros abandonados... ...en los primeros tres cuatrimestres de 2018... ...es parecido con un 32% de abandono en el primer cuatrimestre... ...un 35% en el segundo y un 33% en el tercero. Desde Soria estos datos generan opiniones diversas. En los deportes seguimos pulsando la actualidad en Numancia... ...que encara hoy un nuevo compromiso de pretemporada... ...esta vez ante el Logroñés en tierras riojanas. La actualidad pasa por los lesionados... ...ripa estará tres semanas de baja... ...por lo que se perderá el estreno liguero... ...junto con Luis Balcarce, Medina y Nieto. Se llegarán a otros jugadores con problemas físicos menores... ...como Juan Carlos, Jordi Sánchez o Alaid Ollartún. La previsión del tiempo viene marcada... ...por el cambio radical previsto para mañana... ...llegará la lluvia acompañada... ...de una bajada de las temperaturas máximas... ...de entre 11 y 12 grados. Será eso sí, algo excepcional... ...pues en las jornadas siguientes... ...y ya el fin de semana... ...volverá el ambiente veraniego. Se lo contábamos en nuestro sumario... ...la oposición de Abejar acusa a la actual alcalde... ...y al teniente del alcalde de la localidad de Caciquismo... ...tras haber ganado ocho litigios contra el ayuntamiento... ...Abejaruco, Miguel Ángel Teresa, empresario de la zona... ...concejal del Grupo Popular en el Consestorio... ...piden la dimisión inmediata de ambos. La oposición del ayuntamiento de Abejar... ...alza la voz contra el actual alcalde del municipio... ...pero sobre todo contra su teniente de alcalde... ...uno de los pasos que han dado en firme... ...es poner en conocimiento de la Junta... ...que el alcalde tiene en propiedad vacía... ...una vivienda convenida desde hace más de 10 años. El señor Miguel Ángel Navas Antón... ...después de más de 10 años con la vivienda adjudicada... ...no tiene puesto aún el contador de la luz... ...y el contador del agua. Creo que es una cosa... ...ha habido gente en el pueblo que se ha quedado fuera... ...de poder tener una vivienda convenida... ...a un precio tasado, a un precio bien... ...y bueno, pues parece que este señor... ...no ha tenido intención de vivir... ...ni sigue teniendo intención de venir a vivir a Abejar. Le acusa así de presunto incumplimiento... ...de la obligación sobre la habitabilidad de la misma... ...no sólo eso, también les acusa... ...de no respetar las ordenanzas... ...de conceder agua corriente a propietarios de terrenos rústicos... ...algo que está prohibido por ley... ...y de aprovechar el agua de un arroyo... ...para abastecer una explotación ganadera... ...entre otras cosas. Además aseguran que es el actual teniente de alcalde... ...quien gobierna el municipio... ...a pesar de haber estado inhabilitado. Concede una nave ilegal dándose el mismo los permisos... ...denunciando y condenado en el contencioso... ...se niega a derribar la nave... ...dilatando hasta la desesperación del juez... ...los plazos de ejecución fijados por el juzgado... ...lo que motiva a ser encausado por desobediencia judicial... ...luego condenado e inhabilitado durante seis meses... ...y declarado inelegible... ...por lo que estuvo cuatro años en teoría apartado del ayuntamiento... ...que no en la práctica... ...porque era de dominio público... ...que seguía manejando los hilos de la gestión municipal... ...mediante persona interpuesta. Miguel Ángel Teresa, empresario de la zona... ...ha querido dar a conocer que el ayuntamiento... ...ha estado poniendo trabas al desarrollo de su negocio... ...y argumenta su postura tras haber ganado ocho litigios... ...contra el consistorio de Abejar. Soria registra el mayor descenso de robos... ...con fuerza en domicilios de todo Castilla y León... ...según datos del Ministerio del Interior... ...entre enero y junio de este año... ...sucedieron un total de 38... ...una caída del 33%... ...respecto a la misma temporada de 2017... ...estos datos contrastan con la media castellano-leonesa... ...que ascendió en más de un 19%. Detrás de la mayoría de estos robos... ...se encuentran bandas organizadas itinerantes... ...que siguen el mismo procedimiento... ...actúan de día preferiblemente en plantas superiores... ...y llaman a todos los porteros de la misma planta... ...para asegurarse de que no hay nadie alrededor. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria... ...ha solicitado la convocatoria... ...de un Pleno Extraordinario... ...con el fin de presentar una moción... ...en referencia al caso Enredadera. El objetivo es que el Pleno apruebe la creación... ...de una comisión especial de investigación... ...para conocer de primera mano... ...toda la información de los contratos... ...que tiene consistorio... ...o que ha podido tener... ...con las empresas vinculadas con ese caso. A nosotros nos parece insuficiente... ...nos parece insuficiente... ...tratar este asunto... ...con una comisión ordinaria de servicios sociales... ...cuando el propio alcalde... ...ayer mismo en una entrevista... ...decía... ...y lo tengo subrayado... ...que vamos a dar a conocer... ...todos los trámites de este... ...y de otros expedientes de la ciudad... ...porque no tenemos nada que ocultar... ...pues bien, si no tenemos nada que ocultar... ...vamos, y así lo pedimos en la moción... ...hacer una comisión especial de investigación... ...en la cual se vea todo tipo de relación... ...que ha habido o ha podido haber... ...con este empresario... ...y con las empresas de este empresario. El embalse de la cuerda del Pozo... ...y en particular el paraje conocido como Playa Pita... ...son uno de los destinos preferidos... ...por sorianos y visitantes... ...para pasar los días de verano... ...una zona habilitada para el baño... ...que desde 2012... ...continúa sin medios de salvamento... ...ni socorrismo. Aquí, en la playa Pita del embalse Cuerda del Pozo... ...un joven de 22 años falleció el año pasado ahogado... ...mientras disfrutaba con sus amigos... ...en uno de estos patines... ...que se alquilan para el recreo... ...como él, multitud de sorianos y visitantes... ...disfrutan de este lugar... ...para darse un baño en los días de verano... ...pero no se dispone de ningún servicio de socorrismo... ...que vele por la seguridad de la zona. Son muchos los sorianos y visitantes... ...que disfrutan del pantano Cuerda del Pozo... ...como si se tratase de una auténtica playa... ...pero ya han pasado seis años... ...desde que se contó por última vez... ...con un socorrista en la zona... ...una circunstancia que preocupa a los bañistas. Que tiene que haber socorrismo... ...y tiene que haber vigilancia... ...el año pasado creo que murió un chico aquí. Pues muy mal porque hay niños ahí... ...aquí tiene que tener un socorrista. Es necesario porque es importante... ...porque la gente se mete... ...y es muy importante que haya un servicio de ese tipo. Cruz Roja ofreció el servicio de socorrismo... ...hasta 2012, al principio de forma desinteresada... ...y después de forma asequible... ...en convenio con el Ayuntamiento de Soria... ...y la Mancomunidad de los 150 pueblos... ...pero el presupuesto actual resulta inasumible... ...según señalan desde la propia Mancomunidad. El coste actualmente salía en unos 3.000 euros diarios... ...lógicamente no se trata de poner ahí un señor... ...que ponga la camiseta socorrista... ...sino que tiene que estar dotado de un equipo de medios... ...un equipo de medios humanos bastante considerable... ...lancha neumática, ambulancia, personal médico. Así la polémica nace del conflicto de competencias... ...entre las distintas entidades... ...que podrían tener que asumir la responsabilidad... ...de este servicio. Esos torneos pertenecen al Ayuntamiento de Soria... ...no sé si el Ayuntamiento de Soria... ...tiene algunos... ...entiendo que no... ...no sé si es la Confederación... ...no sé si es la Diputación por promoción del turismo... ...no sé si es la Junta de Castilla y León por competencias turísticas... ...o a lo mejor es una cuestión de entender... ...si se presta o no se presta entre todas las entidades. Una campaña en Change.org solicita... ...que se vuelva a activar cuanto antes... ...un servicio de socorrismo para garantizar la seguridad... ...en este paraje tan concurrido. Con tres propuestas sobre la mesa... ...por parte de la empresa adjudicataria... ...el Ayuntamiento de Soria... ...se ha reunido con los representantes... ...del sector de comercio... ...para consensuar el plan de dinamización a aplicar... ...que ha supuesto un coste de 6.000 euros. La concejala del ramo, Ana Calvo... ...ha destacado la implicación que debe haber... ...por parte de la Junta de Castilla y León... ...con la que ya hay concertada... ...una reunión en septiembre... ...y del propio sector. Lo importante es que ir todos a una... ...que no solamente estamos implicados... ...en el Ayuntamiento de Soria... ...hay una parte que es importante... ...que es la comunidad autónoma... ...porque tiene la competencia a nivel comercial... ...y por eso vamos a pedirle colaboración... ...y está marcada ya la reunión... ...pero por otro lado también es la implicación... ...de los propios comerciantes... ...o asociaciones de los comerciantes. El Ayuntamiento de Soria ha comenzado ya a sustituir... ...el adoquinado del entorno de la iglesia de San Juan de Rabanera... ...las obras en la antigua sede del Banco de España... ...y el paso de vehículos pesados... ...han sido dos de los factores que han influido... ...en el deterioro de este pavimento... ...en su tramo de la Plaza de San Juan de Rabanera. El Ayuntamiento de Soria acometió la transformación... ...de este entorno urbano para adecuar la ciudad... ...con motivo de las edades del hombre en el año 2009... ...el reemplazo del adoquinado llega años después... ...de que la oposición y la iniciativa por el desarrollo de Soria... ...denunciasen el levantamiento constante... ...de los adoquines de la pavimentación... ...en la Plaza de San Juan. Es evidente que había que actuar en esa calle... ...y dentro del plan de aceras que hemos sacado... ...con el contrato del 2017 que se está ejecutando ahora... ...era una de las calles que venía que había que... ...que reformarla y cambiarla. Fue una mala ejecución y lo que tenemos que hacer ahora... ...es intentar que el material que pongamos resista... ...y al paso de tanto tráfico que pueda haber de camiones, de coches... ...y pedir un poco paciencia a la ciudadanía. Las protectoras de animales digan que el abandono de perros crezca en verano. Según datos aportados por la Fundación Affinity... ...el porcentaje de perros abandonados en los primeros tres cuatrimestres del año de 2018... ...es muy similar. El Partido Animalista PACMA ha filtrado un vídeo... ...en el que un hombre ata a un perro en un polígono de Tarragona y lo abandona. Pese a que el acto se produzca en pleno verano... ...los animalistas desmienten el mito de que en verano haya más abandonos de perros... ...y añaden que el porcentaje de abandono es el mismo... ...en los tres cuatrimestres que llevamos de año. En Soria, tanto el Ayuntamiento como la Protectora Redención... ...sustentan estos datos y subrayan la colaboración... ...entre ambas en la recogida y adopción de perros. No tenemos constancia porque desde los servicios técnicos dicen que no es así... ...que en verano en Soria no hay un aumento del abandono de animal. En cuanto están disponibles o bien el propio almacén municipal... ...se pone en contacto con nosotros o nosotros periódicamente... ...pasamos por sus instalaciones, conocemos las mascotas y se bajan aquí. Una vez que bajan aquí entran en la línea de adopción habitual nuestra. El mes pasado en Redención se acogieron 10 mascotas nuevas... ...sumándose a las otras 10 en lo que llevamos de año. Desde la Protectora dicen que cada vez hay más conciencia sobre la adopción... ...y más integración de los perros en las familias. El Banco de Alimentos hace un llamamiento a la participación y al voluntariado. Este fin de semana inician una nueva campaña de recogida de alimentos... ...con el fin de cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan... ...durante los próximos cuatro meses. El Banco de Alimentos se encuentra ahora mismo muy por debajo de su capacidad... ...y es por ello que han organizado durante los días 10 y 11 de agosto... ...una campaña de recogida de alimentos en las principales superficies sorianas. Y vamos a estar en casi todos, bueno, menos en uno en todas las superficies de Soria... ...las grandes superficies y los supermercados más o menos grandes. En total en 11 puntos de recogida dentro de la capital. Es una labor que requiere la ayuda de 130 voluntarios y todavía les faltan 40... ...que pueden apuntarse a través de la página Banco de Alimentos de Soria.org. Pulsas y te puedes apuntar a cualquiera de los supermercados y superficies... ...que hay en Soria, con todos los horarios te apuntas... ...y espero que sirva esto también un poquito para que los voluntarios se animen... ...y se apunten para estar ayudándonos a recoger los alimentos de este fin de semana. Los alimentos que más se requieren son aquellos de larga duración y fácil conservación. En productos que ahora mismo más necesitamos, como son la leche, como son productos infantiles... ...como es aceite, como es conservas de pescado y conservas vegetales. Todos los alimentos recopilados se destinan a entidades benéficas... ...para el uso de personas con una contrastada situación desfavorecida. Desde ese día, soy voluntaria en un banco de alimentos. Estabilidad para transmitir correctamente el legado y apertura de todos los colectivos... ...mediante una forma de difusión son algunas de las líneas maestras... ...que Marian Arlegui, nueva directora del Museo Numantino, quiere seguir en esta nueva etapa. Arlegui toma en relevo a Elías Teres, que ha estado al frente del museo los últimos 19 años. Marian Arlegui es la nueva directora del Museo Numantino tras la jubilación de Elías Teres... ...que ha estado al frente del mismo los últimos 19 años. Su primer objetivo pasa por la estabilidad a la hora de transmitir el legado. A partir de ahí, se trata de mostrar el contenido a un público más amplio. Será crear nuevos lenguajes y captar nuevos públicos. Públicos que no acceden, bien a través de actividad temporal, bien actividad permanente... ...que ha estado formando, etc. Arlegui, licenciada en Prehistoria y Conservación de Museos, conoce perfectamente el lugar... ...donde lleva trabajando desde 1995. Sobre la vinculación con el yacimiento, recuerda que el museo es el encargado de la vigilancia... ...y el mantenimiento, mientras que las visitas tienen otro sistema de gestión diseñado por la Junta. ¿Otro modelo de gestión? No lo sé. Yo creo que todo es mejorable y creo que todo es mejorable con coordinación... ...y poniéndonos todas las partes de acuerdo y estableciendo un objetivo común... ...que solo puede ser Numancia. Evidentemente Numancia y su bienestar y su desarrollo. Recuerda que el museo no tiene solo fondos sobre Numancia, aunque sea el elemento más destacado. Y siempre reivindico Thiermes, Uxama, San Baudelio, el Castillo de Gormaz. Es decir, tanto yacimientos que gestionamos nosotros como que no. La Catedral del Burgo, el Románico. Es decir, me parece que simplifica demasiado focalizar solo en un aspecto de nuestra historia. Arlegui está vinculada al museo desde hace muchos años. De hecho, participó en el montaje y ordenación de fondos para su reapertura en 1989. Con motivo de expoesía, la Asociación Cultural Viajala presentó ayer por la tarde el libro... ...de una de sus componentes, Cristina Boyacá, con una actuación en el Parque de la Dehesa. El poemario Sin miedo, locura y exilio es la biografía de una inmigrante refugiada y exiliada... ...colombiana que llegó a Europa hace algunos años. El grupo realizó la performance para contar a través del arte visual uno de los poemas del libro... ...y romper con la manera tradicional de presentar una obra ante el público. La performance va de... es un poco la biografía, la biografía en este caso mía... ...pero la que puede ser de muchas inmigrantes, exiliadas, refugiadas. Es un poco contar a través del arte visual, de contar cómo nos sentimos, cómo estamos actualmente. Continuamos con la información deportiva. La pretemporada está pasando factura en el Numancia en forma de lesiones. La más grave es la de Ripa, con una pequeña rotura en el bíceps femoral que le tendrá tres semanas de baja. Con él son cuatro los jugadores que se perderán en el estreno liguero ante el Córdoba. Otros tres futbolistas sufren dolencias menos graves que no comprometen su participación en ese primer partido de la pretemporada. El lateral izquierdo continúa siendo una temporada más un quebradero de cabeza en el Numancia. Con Luis Balcarce aún en pleno proceso de recuperación, una rotura fibrilar en el bíceps femoral... ...va a mantener a Ripa en el dique seco durante tres semanas. A ellos se unen Unai Medina y Dani Nieto. Pese a los contratiempos, algunos como Pichu Atienza ven positivamente el trabajo en esta fase previa. Las sensaciones han sido muy buenas de juego, de lo que está pidiendo el Mixte. Y bueno, creo que ahora mismo las cosas van funcionando bastante bien. El central llegó al Numancia con el aval de haber estado la pasada temporada con López Garay en el Reus. Es un jugador, por lo tanto, de su máxima confianza, aunque eso no le asegura la titularidad. Bueno, ese será el Mixte el que lo decida. Al final, llevo un año con él, que puede que las primeras semanas tenga un poco de ventaja por saber la forma de jugar que tiene. Pero bueno, yo creo que el equipo ya ha cogido la forma de jugar. Creo que ahora mismo estamos todos a la misma altura y ahora hay que ganarse el puesto. Y bueno, esperemos empezar jugando, pero bueno, hay que pelearlo. Volviendo al capítulo de lesionados, las pruebas han descartado una rotura muscular en el caso de Juan Carlos, que no jugará a los últimos amistosos, pero sí estará para el arranque liguero. Es el mismo caso que Jordi Sánchez, inédito en pretemporada también por lesión, y Alain Ollarzún, que con el tobillo lastimado se prefiere no arriesgar esta semana. Dani Mateo, con un duodécimo puesto, cumplió con creces en la final de 10.000 metros del Campeonato de Europa de Atletismo que se celebra en Berlín. El aznamantino se quedó sin opciones muy pronto tras un fuerte inicio que rompió la carrera. No pudo enlazar con el primer grupo, pero supo aguantar y evitar los muchos abandonos que se produjeron en buena parte por el intenso calor. Mechal, cuarto, fue el primer español al que se le escaparon las medallas en ese último suspiro. Y de 7 al 9 de septiembre, Soria albergará el Campeonato de España de Ciclismo, una cita que atraerá hasta la capital y la provincia a cerca de 600 deportistas. Desde la organización aseguran que la cita tendrá una repercusión importante, ya que muchos de ellos llegan acompañados de sus familias. Los circuitos transcurrirán por dos zonas, el Valle y Tierras Altas. Además han querido destacar que se trata de una edición especial por ser la primera vez que el equipo soriano-ciclientín disputa una prueba de estas características. Es muy especial que volvamos a tener un equipo ciclista en la ciudad y que el primer campeonato de España que vaya a correr este club ciclista sea también en nuestra ciudad y en nuestra provincia. No solamente son los deportistas, sino que son muchas familias y muchos los acompañantes que vienen a disfrutar del ciclismo y a disfrutar de ese rico patrimonio que tenemos en nuestra provincia. Y que seguramente muchos de ellos harán luego visitas fuera de lo que es el campeonato. Y continuamos repasando la previsión meteorológica para los próximos días en Soria y provincia. Por la comarca del Moncayo las lluvias llegarán sobre todo por la mañana. A partir del mediodía se quedará el cielo encapotado. Las temperaturas estarán entre 10 grados de mínima y 21 de máxima. Por tierras altas también precipitaciones hasta el mediodía y nubosidad por la tarde que tendrá a desaparecer a última hora. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 19 de máxima. Por las comarcas del centro ambiente lluvioso por la mañana, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Con el paso de las horas irán abriendo claros hasta estabilizarse la situación. En Pinares el panorama será más o menos parecido con ligera lluvia por la mañana y claros que se irán abriendo paso en la segunda parte del día. Las máximas, eso sí, no pasarán de los 20 grados. Por la ribera del Duero y el Burgos de Osma no se espera lluvia aunque el cielo permanecerá encapotado hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y en esta ocasión 27 de máxima, es decir, con un descenso menos pronunciado que en otras latitudes. Por Berlanga del Duero y Almazán tendrán un panorama semejante. Aquí sí se podría escapar alguna gota por la mañana, con máximas que no pasarán de los 25 grados. En las comarcas más al sur de la provincia la nubosidad será más pronunciada durante las primeras horas de la tarde. Las temperaturas entre 12 de mínima y 26 de máxima. En cuanto a los valores como tal, de cara a los próximos días tras el descenso de mañana, el viernes las máximas comenzarán a ascender alcanzando los 27 grados. De cara al fin de semana ya rondarán los 30, grado arriba, grado abajo. Las mínimas estarán entre 10 y 13 grados para ascender a partir del domingo por encima de los 16. Y les proponemos para hoy un diálogo entre Oriente y Occidente, una conversación en forma de exposición que se muestra este mes en el Palacio de la Audiencia. La Fundación Merallo es la artífice de esta muestra que toma por título Poéticas Contemporáneas. La exposición recoge el trabajo individual de seis artistas que emplean diferentes disciplinas. Una muestra itinerante que llega a Soria tras recorrer diferentes puntos de León. La exposición se formó en la Fundación Merallo. La Fundación Merallo está en León, en un pueblecito que se llama Santibáñez de Porma, muy cerca de la capital leonesa. Estuvo allí toda la temporada pasada, que es todo el verano, de mayo a octubre. Después se interesó por ir a la Universidad de León y la llevó a sus salas de Ponferrada y del Campus de León. Y ahora está aquí. Artistas dispares en procedencias y en cronologías, en lenguajes plásticos y en estéticas, entre cuyas obras es posible detectar conexiones formales y anímicas apreciables en los trazos. Quiero subrayar de esta exposición, aparte de la gran calidad de las obras aquí expuestas, quiero subrayar que es un diálogo entre dos culturas, entre Oriente y Occidente. Un diálogo que siempre es beneficioso. De Oriente, los creadores japoneses contemporáneos, Soji Harikae, Susi Inada y Maiko Maeda. Y de Occidente, los castellanos leoneses, los pintores Ángela Merallo, Vicente Morina Pacheco y el fotógrafo Norberto Nosti. Hasta el 31 de agosto se puede contemplar esta muestra en la sala del Palacio de la Audiencia. Como están viendo, con arte de primer nivel despedimos hoy nuestro tiempo de noticias aquí en la Ocho Soria. Como siempre, gracias por elegirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!